Andrés Jacos, felicitaciones, ha llegado el triunfo en la TC Pickup y ahora sí habilitado para pelear por el título. Gracias, contento. Se nos venía negando estas últimas carreras, así que trabajando duro y llegando con chances a la última, que es importante para nosotros. ¿Cómo ha sido la competencia que deriva en este triunfo? Impresionante. Siempre hay la expectativa, esperando el roce, esperando el contacto y bueno, lo podemos aprovechar a nuestro favor. Llegar al primer puesto y después con un ritmo contundente ganar la carrera. ¿Cómo fue al momento del relanzamiento y cómo venía siendo hasta ahí? Venía bien. Había aprovechado bien en la largada con el Juan Pris, lo pude pasar bien. Después, sin un error mío, me hizo que caiga de vuelta al cuarto lugar y ahí expectante, no teníamos más que eso. Así que estábamos esperando algún error o lo que pasó, un relanzamiento. Así que nada, contento por cómo se dio la final. A soñar ahora, a pelear con el Bicicún. Muchas gracias. En eso estamos. Vamos a ir por todo y en busca de un campeonato para la sorpresa.